Hola mi gente, mi nombre es Griselda Suazua, soy consultora independiente de Paparazzi Accessories. Nosotros nos especializamos en joyería de fantasía de diferente estilo para mujeres, niñas y hombres. Estaremos presentes en la Expo de Salud y Belleza el 8 de diciembre de 2019. Un evento 100% gratis y familiar. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! Zona Metro Podcast. Entrevistas, cultura, emprendimiento, temas de interés y mucho más.